muy pero muy buena tarde amigos de youtube les saludo desde mi canal arte moda y plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la república de Colombia ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana hoy tenemos un vídeo súper especial donde les voy a mostrar varias plantas que aparentemente son difíciles de cuidar pero para nada amigos son súper fácil aquí te las voy a mostrar, quédate ver el vídeo completico para una mejor comprensión no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te anuncie cuando se suba nuevo contenido y comparte los vídeos y deja tu like porque con esto me ayudas muchísimo muy bien amigos iniciemos entonces con nuestra primer planta que parece difícil de cuidar o difícil de tener bueno y es la señora esta que está por aquí la señora Plectrantus Barsitillatus que es la señora Millonaria el nombre que les acabé de decir es el nombre científico de ella es una Plectrantus Barsitillatus se le conoce como planta del dinero como planta de la prosperidad como la planta del amor esto la tienen por agüero que si tienen esta plantica pues les va a caer dinerito entonces bueno amigos les voy a hablar de los cuidados de ella realmente son muy sencillos esto comenzamos las características de ella es que es una planta leñosa miren cuando les hablo de una planta leñosa miren lo que por aquí un hermoso este animalito ay ya supe de que son esos huevitos me aparecían en varias plantas miren esos huevecillos miren que pecado yo no sé si yo le harán daño a las plantas la verdad no sé se lo voy a dejar allí porque es una señora madre miren me va a pesar yo he visto estos huevecillos por allí en algunas partes y no daba de que era y miren ahora sé son de este cosito esto huele feísimo pero la verdad no sé si hace daño voy a dejarlo ahí pobrecita es una madre una madrecita con sus pequeños hijuelos que todavía están en formación miren esto bueno amigos como les digo esta esta planta es una planta una característica de ella es que es una planta leñosa por lo tanto requiere que se riegue todos los días miren es una planta leñosa y para poder regarla todos los días debemos de tenerle un sustrato muy suelto ustedes saben que me encantan los sustratos sueltos miren son a base de tierra de capote cascarilla de arroz estopa de coco triturada bueno esta la acabé de regar ahora rato miren es un sustrato suelto y este sustrato amigos yo lo utilizo casi para todas las plantas entonces por eso podemos regar la planta todos los días dependiendo pues la variedad de la planta porque hay plantas que no se pueden regar todos los días como lo son estas señoritas que están por aquí las señoras aglaonemas ellas no se pueden regar todos los días pero esta ahí miren mirenla se los muestro otra vez miren estaba como afuerita y ahorita que la que me le arrimo la cámara cubre sus huevitos miren 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 lo que hace esta madre la voy a dejar allí purecito ah bueno esto que ustedes están viendo aquí detrás de esta hoja no es plaga esto es que yo la esfumigo miren el otro por donde anda cazando que va a cazar allí no sea una culebra vamos a ver vamos a perderle tiempo aquí a ver que es lo que está cazando vamos a ver vamos a ver bueno pronto ustedes se me aburren ah era una mariposa me asustó bueno amigos les cuento que esta planta esta planta millonaria le encanta el sol directo a ella se debe de tener en sol directo para que mantenga así preciosa ellas se dan bastante bastante altas y debemos estar pendientes pues que quitarle por ejemplo las hojitas amarillas las hojitas secas toda hojita que no usted vea que ya no está dando resultado hojitas avejentadas como esta las retiramos desde acá de la base y si usted quiere que esta planta se le ponga hermosísima entonces cuando estemos en luna menguante usted le va a quitar los cogollos miren los cogollos son estos estas puntas en este momento no lo voy a hacer porque estamos en luna creciente y yo no quiero que me crezca sino que se ponga re choncha que se ponga bien gordita entonces amigos esta planta no es difícil de tener solo que a ella le encanta el sol directo a mi me funciona así cuando yo la pongo en la sombra se me pone como amarillosa y se pone toda lánguida como toda la angaruta digámoslo así entonces pues no es bonita bueno amigos miren que no es complicado son plantas que parecen complicadas de tener pero resulta de cuidar pero resulta que no son bastante bastante fácil vamos con la segunda bueno otra planta que parece difícil de tener son estas señoras calateas las calateas son plantas amigos que son de costumbres ejemplo esta calatea yo la tengo en el sol pero ojo si usted compra una calatea de estas en el vivero usted tiene que mirar la ubicación donde ellos la tienen si la tienen en la sombra o se tiene que llegar y colocarla en la sombra porque ya estaba acostumbrada allí dependiendo también el grandor esta es una planta ya gigante una planta grande y desde pequeña yo la acostumbré al sol hay veces cuando la pongo completamente a raíz pues la pongo en la sombra si la quiero tener en la sombra también se da bien si la quiero en el sol se da bien donde la quiero ubicar las marantas o calateas como esta esta variedad son todo terreno pero como les digo amigos acostumbrándola desde pequeña no que usted la va a comprar así grande en el vivero y la va a poner al sol no porque se le va a quemar se le muere bueno se le patracea y no queremos eso verdad miren o sea que de las marantas o calateas hay una gran variedad a esta le encanta el sol es una planta todo terreno a comparación de esta otra esta planta también es una maranta calatea o una calatea soldadito pero ella si le encanta amigos estar en la sombra miren y en un recipiente bastante pequeño mirenlo está bastante ajustadita la voy a poner aquí en esta mesa para que lo observen mucho mejor miren no son difíciles amigos ellas parecen difíciles de tener pero la verdad no lo son miren no lo es no es difícil del cuidado de ellas porque si usted viene un apartamento pequeño y usted requiere una plantica pongamos en la mesa del comedor o en la mesa del centro en un lugar que usted la quiera o prefiera pues usted la puede puede hacerse a una planta de estas a cualquier calatea porque esta variedad son de sombra esta si así esté pequeña usted no la puede acostumbrar al sol porque se le va a quemar el cuidado de ella amigos es regarla también todos los días se riega y el sustrato es como el que les acabo de decir con la otra con la verticillatos es una planta es un sustrato a base de tierra de capote cascarilla de arroz estopa de coco triturado un sustrato que utilizo para todas las plantas miren es hermosa esta variedad y como les digo la riegan todos los días bueno amigos esta si es de sombra y no requiere ni siquiera de fertilizantes los fertilizantes se los agregamos porque con el riego continuo pues se le van quitando como los nutrientes pero ella se puede fertilizar cada dos meses ya sea con uria o con triple 15 amigos triple 15 disuelto en agua la tercer planta que a veces se nos hace difícil tener en casa son las llamadas mala madre o cintas miren o lazos de amor como algunos las llaman estas plantas amigos son preciosas de ellas hay una gran variedad esta le encanta el sol pero miren yo la he acostumbrado a la sombra la compre demasiado demasiado chiquitica ah perdón amigos esta no la compre mi esposo le regalaron un esqueje un esquejito como decir una ramita así pequeñita la estoy mostrando para otro lado una cosita así chiquitica un huevito pequeñito que tenía tres hojas ya que me recuerdo y miren como está pero ella es de sol pero en mi caso yo la acostumbré a la sombra y miren se da preciosa en el sol ella crece muchísimo no sé si ustedes las han visto en los centros comerciales por ejemplo aquí en en Cosmo Centro hay bastante de esta y se da muy larga en cambio si usted la acostumbra a la sombra miren se da así coposita se da perdón se da bien verdecita y miren los colores tan hermosos parece que fueran dos cintas pero es la misma planta miren esta gruesa esta y miren esta otra miren da color blanco y color amarillo pero es la misma planta miren aquí les puedo mostrar bueno amigos también es una planta que donde usted la ubique es una planta también que yo considero todo terreno si la acostumbra es de pequeña a donde quiera colocarla sea en el sol o en la sombra en mi caso la tengo en la sombra y está preciosa se debe de regar todos los días yo la riego ahí a todos los días es una planta sedienta y a veces a otras que tengo a otras cintas que tengo las atacan mucho lo que es la cochinilla yo lo que hago es fumigarlas con este producto que tengo por aquí a ver les muestro miren este producto es buenísimo para la cochinilla echan dos centímetros de proteus en un litro de agua y con eso van a fumigar sus plantas y adiós cochinilla bueno vamos por aquí mismo y es esta señora que está aquí esta cuarta planta amigos es una planta pequeña una planta que yo le llamo plantas femeninas está ante la variedad de plantas femeninas como yo le digo y son estas hermosas peperomias no sé la variedad la verdad no sé cómo se llama esta variedad pero me ha encantado porque esta tiene más de un año más amigos más porque en esta casa como les dije que día vamos a cumplir ya dos años y esta la traía conmigo y le he sacado muchos hijitos muchos hijitos y no deja de florecer de dar hojas de dar ramitas miren pues aquí están los espacios donde le he sacado hijitos y los hijitos también están hermosos ellos así que es una planta que yo les recomiendo que la tengan eso sí a ella la tengo acá afuera debajo de este árbol porque a ella le encanta el riego y como ha estado lloviendo se pone más preciosa una recomendación para ella es que no la cambien de maceta cuando ustedes la traigan de vivero bueno digamos que la pueden cambiar pero es una maceta más bonita yo la tengo todavía en la maceta que la compré porque antes compraba macetas y las transplantaba a unas más grandecitas como por ejemplo esas que son número 18 y entonces a ellas no les gusta estar como sueltas sino así como ajustadas entonces pues por eso decidí cuando comprara más dejarlas así y efectivamente esta ya va para dos años que si la fertilizo no no la fertilizo que si le da plaga no me le ha dado plaga a esta hermosa niña y miren esas flores esas flores tan hermosas que ella da y se pincha con sus florecitas preciosas así que estas plantas amigos parecen difíciles pero no son difíciles de tener o de cuidar aquí tengo otra otra variedad es de peperomia esta si es un poco más delicada pero tampoco es difícil esta está así porque se me cayó se me partió y bueno decidí entonces sacarle varios hijitos y este pedacito lo sembré aquí miren miren los retoños que está dando miren los retoños es una planta que se reproduce bastante fácil las peperomias y las calateas son muy fáciles de cuidar solo que hay que tener cuidado con el riego y el sustrato porque a ellas les encanta un sustrato muy suelto muy 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 suelto es más cascarilla de arroz que el otro sustrato ese es todo el secreto y mantenerlas con riego continuo con riego a diario bueno aquí ya les voy mostrando seis plantas que parecen difíciles de tener pero que la realidad no son tan difíciles bueno a otros se les hace difícil el cuidado de estos señores miren de estos señores como se llaman díganme bueno amigos este es el árbol de jade miren como están de compacto los tengo acá en el jardín a pleno sol miren como están de preciosos yo los limpio les quito esto a ellos me gusta acostumbrarlos al sol no me gusta tenerlos en la sombra porque pierden compactibilidad o sea se ponen como muy dispersos en el sol amigos mantienen así compactos miren mantienen bien copositos bien llenitos de hojas miren como están bien llenitos de hojas y este es el de hoja grande entonces en el sol les aconsejo que los tengan para que mantengan así bien coposos a ellos a ellos los riego día de por medio los baño los baño completamente para quitarles el polvo los fertilizo no a ellos no los fertilizo y no se vayan a exceder en el riego bueno yo lo riego cada dos días pero hay personas que lo riegan todos los días pero el sustrato deben de tener cuidado porque el sustrato también debe de ser un sustrato muy 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 suelto a base de tierra de capote y cascarilla de arroz para que drene muy bien y no se vaya a encharcar estos hermosos caballeros porque van a perecer otra planta que se le hace difícil a muchos tener son las estas señoras bromelias amigos el chiste y el cuidado de las bromelias es muy sencillo a ellas les encanta estar en un árbol miren yo aquí las tengo en sustrato de coco ustedes vieron cuando las planté en este tronco que las tengo aquí y miren están preciosas solo que hay que mantenerles llenito esto de agua bueno esto es lo que le cae del árbol están debajo de este arbolito entonces esto simplemente lo quitamos solo que a mi me da como susto porque a veces hay ranitas por ahí metidas que son del color de las hojas entonces ya he agarrado algunas por eso me da miedo como retirarles eso pero con un palito lo podemos hacer el cuidado de las bromelias también es muy sencillo a ellas les encanta pleno sol solamente que este miren donde está están aquí como le da mitad sol miren y mitad sombra están en un buen lugar pero también tengo estas otras amigos que estas si las tengo en pleno sol y miren como están de preciosas están bien rojitas y están muy frondosas lo importante es que usted las mantenga llenas las copitas de agua como se las acabé de mostrar miren esas están llenitas de agua eso es lo importante que todos los días usted le llene las copitas lo debe hacer en la mañana a veces me preguntan que si esa agua con el sol se calienta pues yo creo que si o la verdad no sé pues si cuando hace bastante sol de pronto se calienta pero eso no les hace daño porque porque pues si no ya se hubieran muerto verdad están en sustrato de coco miren ahí amarraditas están muy bonitas están bien 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 copositas estas hermosas niñas ellas no se fertilizan ni necesitan sustrato solamente estar pegadas allí en un tronco como están ellas quiero mostrarles un sinvergüenza que me nació aquí en esta maceta miren aquí donde tengo estas huernias y miren que le nació por acá abajo este no lo sembré nació allí tal vez alguna ramita que quedó en el sustrato y salió por debajo del miren como está de precioso está hermoso es un helecho lenteja por lo tanto me veo obligada a estar regando esta huernia todos los días todos los días porque este señor el lecho lenteja o culantrillo o cilantro como le dicen le encanta el riego y lógicamente pues si le echo riego aquí mojaría las hojas pero no le mojaría la raíz entonces miren es una planta preciosa miren como está allí de hermosa otra planta que a mí se me hacía difícil difícil amigos de tener y compraba muchísimos y de varias especies era este señor pescadito pero como les parece que aprendí que él no le gustan las macetas anchas ni tan profundas sino una maceta donde él quede así ajustadito como estas señoras de aquí entonces el secreto para tener unos pescaditos bonitos es la planta de pescadito así preciosas como están estas es tenerlo miren en una maceta que queden ajustaditos si usted pone una maceta colgante pues mejor y como le parece que a él le encanta el sol directo sí señor a este pescadito le encanta el sol directo para mantener así precioso miren la flor como es de hermosa y a él lo riego también todos los días lo fertilizo con triple 15 cada dos meses este pescadito ya tiene bastante tiempo conmigo este lo transplanté en un video me parece que con ustedes miren lo había comprado y lo había dejado en esa maceta y estaba en una maceta así P14 como esta muy pequeñita y ahí fue donde pude descubrir que le encanta estar ajustado bastante ajustado porque los otros que compraba los ponía de una vez en maceta grande vamos a ponerlo para que ponga bonito y resulta que no a él no le gusta le gusta estar así ajustadito bueno como les dije lo riego todos los días lo fertilizo cada dos meses con triple 15 disuelto en agua y lo tengo en el sol no es una planta difícil de tener es una planta que parece difícil pero la verdad no lo es qué les parecen esas plantitas son plantas sencillitas pero muy muy bonitas bueno esta si es difícil para mí esta si es difícil para mí y les soy sincera desde que ustedes me dijeron que lo dejaran el sol que esto entonces ya los estos señores se me olvidó el nombre buena guayaba los novios ah huelen delicioso pero los tengo se me han puesto bonitos en cuanto al follaje pero la floración se les ha perdido no volvieron a florecer han florecido como dos veces pero no me florecen más bueno pero yo sé que a algunos de ustedes si no les es difícil tenerlos porque se les dan muy bonitos verdad bueno de este si no les puedo hablar muchísimo porque no tengo como la experiencia con ellas con ellos así que les he pedido ayuda a ustedes y me han dicho como y ahí están bonitos pero sin flores y quieren ver algo miren este caballero donde está esto parece una gallina a él le gusta revolcarse en la tierra duque duque polonio ay ella mamá me despierta para grabarme esta mamá es una grosera miren como se echa en esa tierra bueno les voy a mostrar esta planta amigos porque para algunos se les hace difícil multiplicar o sí multiplicar o reproducir los señores crotos estos crotos son puros pedazos que yo hice unas podas a ellos a los crotos y simplemente clave aquí el montón en esta maceta miren ahí se ve y miren como están hermosos todos todos tienen raíz y están hermosísimos miren están hermosos lo que tengo que hacer ahora es sacarlos de allí y dividirlos cada uno y ponerlos en su respectiva maceta o también podría yo ya colocarlos en una maceta más bonita y dejarlos allí ahí junticos porque pues ahí se criaron ahí se dieron y están hermosos a los crotos amigos estos señores crotos y los que tengo por allá miren por ejemplo este lluvia de oro estos de acá esos que están por allá amigos a ellos les encanta les encanta el sol directo para mantener así bien bonitos así bien preciosos y los riego todos los días o días por medio bueno ellos no tienen problema son como como plantas todo terreno así que parecen difíciles de tener pero no son difíciles amigos por acá tengo otros y las aglaonemas que tanto nos gustan también a uno se les hace muy complicadas y tampoco son difíciles la ciencia de ellas es tenerlas pero regarlas cuando el sustrato está completamente seco ese es todo el secreto para tener aglaonemas hermosas bueno amigos y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que les haya despejado dudas si tienen alguna pregunta me lo dejan en los comentarios les invito a suscribirse al canal y por supuesto amigos activar la campanita para que youtube les anuncie cuando se suba nuevo contenido no olviden de compartir estos videos de dejar su like que con eso me ayudan muchísimo cada que ustedes se metan a ver un video amigos dejen su like que estén muy pero muy bien y nos vemos en un próximo video me encanta esta partecita de aquí es que se ve hermosa bueno amigos ahora si chaito y compartan compartan los videos